En el municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, contamos con el programa Mi Hogar, Corazón de Aguascalientes. En él, tenemos acciones de vivienda tales como cisternas, cuarto adicional, baño, techo, piso y calentador solar. Lo anterior para combatir el hacinamiento dentro de las casas, así como la dignificación de las mismas. Los invitamos a participar y unirse a la causa. Somos parte de nosotros de Desarrollo Social. ¿Ustedes necesitan algún apoyo para llenar sus solicitudes? Y los apoyos, tienes que ponerlo en el calentador solar. El uso del apoyo es de cámara o cocina. No sé para qué le dicen. ¿Para recámara? ¿Usted no llora? ¿Qué va a solicitar? No voy a poner. Para que no pongan en cuenta. No voy a poner.